Saludos estudiosos y estudiosas de las matices, soy Pepe y estás en el diccionario de matrices. ¿Y qué vamos a hacer en este vídeo? Vamos a ver, el objetivo principal que quiero en este vídeo es que entiendas bien lo que es una matriz cuadrada. Y, al final, lo que es una matriz rectangular. Y saber diferenciarlas, obviamente. Para empezar, ¿qué es una matriz cuadrada? Las matrices se caracterizan por tener filas y columnas, a las cuales se llama dimensión de la matriz. Si quieres saber algo más, al final de este vídeo te voy a dejar el enlace. Una matriz cuadrada es simplemente aquella que tiene el mismo número de filas que de columnas. Y ya está, el mismo número de filas que de columnas. Y punto. Aquí tienes dos ejemplos. Tienes un ejemplo de una matriz de 4x4 y otro ejemplo de una matriz de 3x3. Fácil. ¿Y cómo podemos diferenciar una matriz cuadrada de una matriz rectangular? Las matrices cuadradas tienen el mismo número de filas que de columnas, como hemos dicho anteriormente. Las rectangulares no tienen el mismo número de filas que de columnas. Aquí tienes un ejemplo claro en esta imagen. Una es una matriz cuadrada y la otra no es una matriz rectangular. Pues muy bien, estudiosos y estudiosas de las matrices. Si quieres dominar el mundo de las matrices, no te tienes que perder ningún vídeo del diccionario de matrices. Y para ello lo que tienes que hacer es suscribirte, darle a la campanita y posteriormente mirar en la descripción que tienes una página web donde estos conceptos se amplían. Es fenomenal la página también. Es fenomenal. Y así lo tienes todo ordenadito y todo a mano. A mano solo para ti. Estudios y estudiosas de las matrices. Esto es más.